Ya, habrá alguna chica, una chica que levante la mano y pueda retar a nuestro modelo y se ponga aquí con nosotros Ajá, me botaste el trago, pal Para comenzar con toda historia en la Save Atari Shop No te preocupes, porque DJ Snyder tiene algo bueno para ti Tienes que darle una demostración a las mujeres solteras Ya está casada, te jodiste Dale, láncete Ah, por ahí está borrota, ¿no? A ver, traigo A ver A ver A ver Oye, ¿es una falda choro o es una falda falda? Es una falda falda Te invito a mí a que se acerquen aquí Ok, mi amor, ¿cómo te veo la pregunta? Erika, ¿de dónde ves? Aguántala ahí, aguántala ahí Me quedo G-go, co, 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 co Ay, esta bomba la ti comela Díota es Liza Me quita la camisa vaniza Me nambé la cabeza Amarizor Ay, sabe vousvent entendu Siete membaviva Quí como yo Paola Tuna que controle Sambiola Idolfo Franzina Marro coro cocina y y y y y y y ¿Será que habla ahora? ¿Será que habla ahora? ¿Será que habla ahora? ¡Un aplauso para el pano número uno! ¡Vayan representando a los hombres! ¡Al pano número dos!